En la clase anterior les había dicho que les iba a enseñar pronunciación, esta es la clase número 19 del curso inglés extremo y ahora les traigo how to pronounce English correctly, les traigo tips para pronunciar el inglés correctamente si bien no vamos a pronunciar como los hablantes nativos porque no somos hablantes nativos siempre se va a imponer nuestra primera lengua, nuestra primera lengua es el español y tenemos que saber que es algo que no lo vamos a lograr si alguien te dice que te va a enseñar a pronunciar correctamente como hablante nativo no es cierto, no es verdad, no lo podrás lograr van a decir Kike que pesimista eres, no conozco una persona, él tiene 75 años y a los 16 años emigró de Cuba a Estados Unidos se integró en la escuela militar, hizo carrera, hizo maestría, hizo doctorado llevó a ocupar puestos importantes dentro del gobierno de Estados Unidos incluso llegó a ser rector de una universidad en Michigan y tiene acento, habla con acento entonces siempre siempre se va a imponer tu lengua madre, tu lengua, tu primera lengua que es el español y esta persona pues todavía vive en Estados Unidos, o sea toda su vida en Estados Unidos y habla con acento, por eso te digo si alguien te dice que te va a enseñar, que te va a quitar el acento es de dudarlo y no te lo digo esto para ser pesimista y para amargarles el rato para decirles que no lo van a lograr, no lo que quiero enfatizarles, lo que quiero que les quede claro es que tú puedes hablar inglés correctamente tú puedes pronunciarlo de tal manera que cualquier persona, cualquier hablante nativo te entienda pero siempre se va a imponer tu primer acento el acento de tu lengua madre que es el español y pues no es motivo de sentirnos avergonzados ¿por qué? porque pues es nuestro origen nuestro origen y no podemos negarlo así es de que les traigo tips para pronunciar el inglés correctamente tip number one, learn to listen aprende a escuchar por eso yo les decía siempre bombardense de inglés, bombardeen su cerebro de inglés siempre al menos escuchen una hora diaria inglés pueden ver noticias, pueden ver películas en inglés, pueden escuchar música entrevistas si hay una persona o un personaje que te interesa síguelo en entrevistas sigue sus quizás noticias todo, todo lo que tenga que ver con esta persona aquí lo importante es que tú veas información por gusto, no por obligación si te gustan las películas, películas, si te gustan las noticias, igual todo, todo, todo aquí lo importante es que escuches, que escuches, que escuches porque todo lo que escuchas es lo que se va a meter aquí y después tú lo vas a sacar tip number two notice how your mouth and lips move nota, date cuenta cómo tu boca y labios se mueven bien por ejemplo cuando decimos la palabra back back que significa regresar o que significa espalda back, back los labios back en cambio cuando decimos el verbo vivir live 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 o sea, cómo se mueve nuestra boca cómo se mueven nuestros labios cómo pronunciamos la B y cómo pronunciamos la V esto es muy importante cuando nosotros somos conscientes de cómo estamos hablando nosotros adquirimos seguridad y es difícil de que pronunciemos mal alguien te podrá decir es que no pronuncias bien pero cuando tú estás consciente de lo que haces la crítica deja de preocuparte porque sabes que lo estás haciendo correctamente tip number three break words down into sounds rompe las palabras en sonidos el inglés es un lenguaje no fonético en el cual tanto las vocales como las consonantes no coinciden en los mismos sonidos y eso ya lo hemos visto en las clases de fonética el alfabeto fonético internacional es un sistema de símbolos que regulan los sonidos por eso les invito y les reitero que no se pierdan las clases de pronunciación que vemos en cuanto a fonética en cuanto al alfabeto fonético internacional porque a través de estos patrones de sonidos es como nos vamos dando cuenta de la pronunciación de la mayoría de las palabras en inglés porque si bien no se trata de reglas sino de patrones el inglés al ser un idioma no fonético no tiene reglas de pronunciación sino patrones entonces es ahí donde nosotros nos enfocamos para escuchar y aprender esos sonidos tip number four add stress to sounds and words add significa agrega estrés agrega acento o agrega énfasis a los sonidos y palabras hubo un video muy bueno que me gustó mucho me gustó bastante que se llama cómo hablar inglés con acento gringo en el cual yo les explicaba cómo darle ese toque darle esa pronunciación que los nativos le dan ¿qué es lo que hacen los hablantes nativos? agregan énfasis agregan estrés o sea estresan o enfatizan los sonidos y las palabras la pronunciación del inglés les decía en ese mismo video es como una montaña rusa donde a veces pronuncias más alto a veces más bajo luego más bajo luego un poquito más alto luego muy alto luego más bajito y así el inglés no tiene un patrón de pronunciación así estático como el español sino que tiene más énfasis algunas palabras otras tienen menos énfasis otras menos y así entonces tenemos que dar énfasis les recomiendo que vayan a ese video si quieren saber esto del énfasis del estrés cómo estresar cómo acentuar tip number five listen to podcasts and videos escucha podcasts y videos existen podcasts en algunas páginas de internet que son gratis que son descargables escúchalas escucha pronunciación escucha todo lo que a ti te guste todo lo que te llame la atención grábalas en tu mp3 escúchalas en tu auto pero acostúmbrate siempre a escuchar algo en inglés desea mi profesora en inglés con que entiendan una o dos palabras de una canción ya es ganancia entonces si nos mentalizamos a que con una o dos palabras que entendamos de una canción vamos a pensar que siempre estamos avanzando avanzando porque si decimos oh dios de 10 palabras no entiendo más de que una entonces voy en un 10% o sea lo estamos viendo de manera negativa se trata de verlo de manera positiva nuestro proceso nuestro avance tip number six record yourself grábate a ti mismo todo el mundo se puede grabar puedes grabarte en tu celular puedes grabarte en whatsapp cuando tengas alguna conversación con otra persona y puedes de esta manera adquirir más seguridad incluso puedes enviarle tus notas de voz a otra persona que sepa inglés y esta persona te puede decir que tal está tu pronunciación tip number seven practice with a body practica con un compañero no necesitamos ir a los Estados Unidos no necesitamos ir a Inglaterra no necesitamos ir a Irlanda no necesitamos ir a Canadá no necesitamos ir a Australia para practicar inglés las redes sociales la tecnología de ahora nos lo permite rompe la timidez no hay de qué preocuparse si tenemos altas expectativas y queremos que nuestro inglés sea como el de hablante nativo entonces nos va a costar más trabajo expresarnos porque vamos a estar al pendiente de que todos nos aprueben nuestro inglés pero si vemos de una manera positiva como yo les digo que no somos hablantes nativos que siempre nuestra lengua se impone y aún así estamos saliendo adelante con el inglés estamos echándole ganas vamos a salir adelante vamos a poder ir avanzando poco a poquito y cada vez nuestro inglés va a ser mejor porque el inglés no es para para presumirlo no es para para decir que hablamos muy bien inglés no el inglés tiene un uso el inglés cuando tú te retas y te superas a ti mismo y puedes hablar tu inglés en frente de las personas incluso si vas a Estados Unidos si te expresas en inglés entonces ya llevas el reto superado ya lo has logrado si pero si estás siempre con esa inquietud con esa zozobra de que no quiero hablar inglés de que no puedo porque siento que se van a burlar de mí eso es una barrera que te va a limitar pero saben por qué es esa barrera es porque tenemos altas expectativas porque queremos sentirnos super valorados de que la gente piense que nuestro inglés es perfecto así es de que no hay nada no hay perfección simplemente es lo que es en inglés esto se dice it is what it is es lo que es o sea que yo les invito amigos practiquen sigan estos tips no hay nada que temer solo está en nosotros romper todas las barreras practicar nuestro inglés somos personas seres humanos con errores con virtudes con defectos y no pasa nada vamos adelante yo les invito sigan estos tips y les deseo de todo corazón que su inglés mejore si les gustó el video por favor les encarga un grandísimo like compartan nos vemos hasta la próxima adiós chau этому chau Gracias.